Tiempo que concluye el estado de excepción en el sistema carcelario, el director del Servicio Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad anunció nuevas medidas para mejorar la situación y evitar hechos violentos como los que terminaron en la muerte de alrededor de 21 reos. Las autoridades informaron nuevas medidas, partiendo de lo que el director del SNAI Edmundo Moncayo asegura, es una noticia positiva. Que tras la aplicación del estado de excepción, las condiciones de conmoción interna disminuyeron considerablemente en estas últimas tres semanas. No hemos tenido hechos violentos que lamentar en ninguno de los centros de privación de libertad. Desde el 1 de agosto, los agentes del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, que a la fecha son 1516, pasan a formar parte del sistema de seguridad, con todos los beneficios y la dotación de implementos. Que tendrán nuevas escalas salariales, que tendrán una mejor jubilación, que tendrán y tendrán que cumplir con valores éticos y disciplinarios que respondan a las exigencias del país. Además de un concurso para el que se registraron 2.800 jóvenes, elegirán a 500 nuevos integrantes del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria. Para todos, regirán las condiciones ordenadas por el Ministerio del Trabajo. Con inteligencia policial se identifica si pertenecen a alguna organización delictual. Y de esa manera se les hace la clasificación de acuerdo a las etapas de máxima, mediana o mínima seguridad. Seguido luego por una separación de estas organizaciones para evitar los enfrentamientos que lamentablemente se dieron meses atrás. Asimismo, durante este tiempo de emergencia recibieron más de 20 millones de dólares. A partir de septiembre, el Consejo de la Judicatura iniciará el nombramiento de jueces de garantías penitenciarias. El proceso de la contratación de la alimentación hemos recibido por parte del Gobierno Nacional 13 millones de dólares. Para la implementación dentro del Código Orgánico de Entidades, aproximadamente 4 millones de dólares. En sistemas informáticos, técnicos y de tecnología, cerca de 2 millones de dólares. En Quito, María Gracia, costa 24 horas.